Bueno, Artespaneros, como os llevamos diciendo toda la semana que ya nos habéis tuiteado, ya nos habéis dicho, no es mentira, está aquí The Random, buenos días a los chicos de The Random. Hola, buenas. Y además, yo no lo sabía porque también es sorpresa, traen una guitarra, con lo cual vamos a oír, vamos a oírlos en directo, que esto siempre, siempre es un gusto. Claro. Random, ¿qué? Lo forman, ya verás como lo voy a decir mal, pero bueno, forma Aitor, buenos días Aitor. Buenos días. Arcade, bueno, voy a equipar todo el tiempo. Yander, ¿no? Y sois una, esto que se denomina una boy band, ¿no? ¿Os gusta que la denominación se ajusta a lo que...? Bueno, en Arcade somos una banda de chicos, ¿no? Claro, sois una banda de chicos famada por chicos y que hacéis una música que yo, bueno, he estado escuchando vuestro single, ¿no? Que es un single que suena, la verdad que suena muy bien, muy fresquito, cantáis en inglés, mi pregunta es como ya nos dicen los tuiteros, ¿va a ser todo el disco en inglés? ¿O nos vais a dar la sorpresa con canciones en castellano? Estamos preparando canciones en castellano también y, bueno, la mayoría, la gran mayoría son en inglés porque es lo que se lleva y lo que nos gusta cantar, pero también en castellano. Es una forma, ¿no? En inglés de llegar también a otros sitios, ¿no? A otro público, ¿no? Es una forma también más cercana, ¿no? De llegar. Y sé que estáis, ya tenéis un single que ya está sonando, que está sonando bastante ya y suena muy bien, pero también sé que para el 2015 queréis sacar el disco, ¿no? Y estáis en plena producción de las canciones. ¿Cómo va? ¿Cómo va ese horno donde estáis fabricando? Pues ayer mismo estuvimos con el productor, hemos grabado ya el segundo single, también estamos con otro productor en Bilbao, Coldo, estamos grabando también más temas y, bueno, pues eso, componiendo, grabando mucho y va a tener todo perfecto. Y a la hora de componer lo hacéis juntos, lo hacéis por separado, cada uno se encarga de una cosa y luego en el estudio os juntáis y os peleáis, quiero decir que esto aquí, esto aquí, ¿cómo lo hacéis? Bueno, para el primer tema sí que nos lo compuso Jake, pero el segundo también y ahora estamos con el productor, con Coldo, que estamos ahí en Vitoria, nos reunimos los cuatro y nos ponemos, venga, hazte unos acordes, ahora tú, ahora tal, y vamos haciendo como una rueda, ¿no? Ahora canta en, pues en, que lo llamamos en Aguachukiruguay, ¿sabes? Y canta tú, luego tú, luego tú, y lo grabamos y vamos pillando melodías, luego... Entonces un poquito nace primero la melodía, ¿no? Sí, sí. Y lo que os emana la melodía, pues le ponéis un poquito la letra, ¿no? Y hasta ahora, ¿qué recorrido? ¿Cómo estáis oyendo? ¿Cómo la gente responde? ¿Cómo vuestros fans, vuestras fans? ¿Cómo están respondiendo a...? Vuestros, ¿qué? Que se enfadan. Vuestros fans, vuestras fans. Sí, porque también tenéis chicos, claro, evidentemente tenéis vuestros fans, eh, vuestros fans y vuestras fans. Ellos se enfadan, ¿eh? Sí, sí, no, no, y hacen muy bien enfadarse. ¿Cómo están respondiendo a vuestra música? Ojo, pues la verdad que súper bien. Vamos poco a poco, llegando a más gente, pero ojo, la verdad que una pasada. Claro, porque vosotros nacisteis realmente parte del grupo, de vuestro grupo nació en El Hormiguero, ¿no? Se hizo una especie de concurso, ¿no? Con Carlos Jean ahí. Con Carlos Jean, que bueno, que es uno de los productores más importantes que tenemos en el país, ¿no? Y bueno, fue una, quiero decir, fue una perseverancia, porque en un principio ya estar concursando se eligieron, con lo cual ya fue un premio, ¿no? Estar ahí y me imagino que se eligieron entre un montón de gente. Sí, hicimos un casting y fue cuando conocí a Arcaich ahí en Bilbao, porque hicieron en toda España, en provincias, y conocí ahí a Arcaich. Y después de la experiencia, que fue de la leche, pues hicimos, tenemos que hacer algo, porque teníamos talento y ganas y queríamos... Claro, o sea, la propuesta fue, esto no puede acabar aquí, ¿no? Y Ander, ¿cuándo llega, entonces? Pues hicieron un casting, estos chavales. Sí, un día de otoño, ahí, de verdad. Apareció entre las hojas. Desmentís lo de que tres es multitud, ¿no? No, ¿qué va? Oye, defenderlo, defenderlo. Bueno, en un principio decíamos hasta cuatro, incluso. Sí, sí, estábamos buscando el cuarto y todo, pero no... Hicimos castings, pero no encontramos el perfil que buscábamos y bueno... El perfil a lo mejor soy yo, ¿no? Puede ser, puede ser, sí, sí. ¿Podría pasar el casting? Claro, lo que pasa es que dejaría de ser una boy band, ¿no? Para competirse en una boy que el band, ¿no? Oye, a lo mejor yo soy un hombre, de verdad. Que va muy largoso ya, ¿no? Y entonces, cuando llegó este tercero, en Concordia, en Concordia, llegó este tercero y ya la música sonó de otra manera, ¿no? Y ya notasteis que estaba completo, ¿no? Sí, el primer día que ya nos juntamos empezamos a cantar y era como... Ya flipábamos, salían armonías por todas partes y era como... ¿Quiénes somos? ¿Nos conocemos desde la anterior vida o algo? Yo qué sé. O sea, esa química musical, ¿no? Que es tan importante, ¿no? A la hora de crear, ¿no? Y de hacer música, ¿no? Que haya... Es una suerte que nos entendamos también, ¿no? Sí, además nos salen las armonías súper rápido. Hace poco estuvimos en Madrid, nos encontramos con unos tunos y cantaban canciones de, pues eso, tunas o... Y lo que acababan, lo cantábamos nosotros armonizado y era una risa, es la verdad. O sea, ¿y no se os ocurrió que naciera algún tema de este encuentro tunero? No, 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 no pega mucho, no, no, no pega mucho, pero bueno. Y os está costando mucho seleccionar los temas porque me imagino que tenéis más temas de los que vais a meter en el disco, ¿no? Esto es un poco... Sí, esto sí que... Hace poco hemos descartado un tema por el motivo que somos exigentes y queremos que suene como queremos, entonces... Claro, todas las canciones que vamos a sacar en el disco, queremos que cada una se pueda sacar como single. Sí, que no sean de relleno. Eso es, no hay ninguna... Pues sacas cinco y las otras cinco para rellenar al disco. Queremos que todas sean muy buenas. ¿Y cómo sabéis cuando una canción está perfecta y no necesita más retoques ni cambios? Yo creo que cuando la escuchas y se te pones todo de punta y te da ganas de gritar... Y coincidís normalmente. Hombre, ajo, ayer nos gritos en el coche... Lo aparcamos en el coche incluso, salimos a saltar y a gritar en plan... ¡Buah, qué guay! ¿Y cuáles son los momentos más lúcidos que tenéis a la hora de... de sacar lo mejor de vosotros? Por ejemplo, por la mañana, por la tarde, pues cuando no he dormido nada, haciendo tonto... Después de las cervezas... Bueno, la inspiración viene mejor, sí, pero... Me imagino que cada uno tendrá el suyo, ¿no? Yo creo que viene sin más, ¿no? Sí, viene sin más. Tú te puedes meter ahí horas y horas y que no te salga. Y de repente te levantas a las tres de la madrugada... ¡Buah, tengo que grabar esto! Y te sale ahí un rollo guay. ¿Os habéis levantado algún día con la melodía fabricada ya diciendo... Tengo un estribillo, tengo algo que es que hay que ponerlo... Y ponen a grabar y lo que te salga, grabas el día siguiente cuando lo escuchas y dices... ¡Qué mierda! A mí me ha pasado de estar soñando y escuchar una canción en el sueño, despertarte y decir... ¡Venga, ya! Y te acuerdas un poco... Y hay que escribirla, ¿no? Porque si no se va... Y pasa esto, ¿no? Que decías, ¿no? Que a veces crees que has compuesto nada más componer algo, crees que has compuesto una obra de arte y dices... Bueno, ¿cómo puedo componer esto? O al revés, ¿no? Al revés. Esta melodía que pensabas que no iba a llegar a ningún lado, de repente se convierte en un temazo, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y cuáles son vuestros referentes musicales? Quiero decir, cada uno escucha algo... Sois muy diferentes y esto a veces une. Quiero decir, la diferencia en vez de separar lo que haces... Lleno a lo de cosas diferentes... Es mejor incluso. Somos muy diferentes en el estilo de cantar y todo. Y eso es que al final la mezcla es explosiva y... Sí, porque cada uno aporta algo de su esencia, ¿sabes? Y al final pues eso, sale random. La unión hace la fuerza, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué escucháis? Que, por ejemplo, por aquí, por mi... Por aquí, por aquí, por... Aitor. Aitor, ¿qué música te gusta escuchar? Yo desde pequeño oigo Michael Jackson, Steve Wonder, así música negra. Me gusta un poco Chris Brown también, pero todo muy negruno. Y a Kite. Yo soy más de aquí, más la oreja de Van Gogh. Es más popero, ¿no? Sí, soy más popero, sí. ¿Y Ander? Y yo también, yo más rollo aitor, pero bueno, yo las influencias más han puesto mis padres desde pequeño en el coche. Pues Bob Marley, los Beatles, todo eso escuchaba. Y luego ya me fui creando yo mi propia... Yo escuchando casi todos, a menos lo que hemos dicho antes, no es heavy metal y reggaetón solo de fiesta, el resto lo escucho todo. Y venís de mundos, quiero decir, antes de Random, ¿estabais intentando también el tema de la música con otros grupos o por separado? Por separado. Sí, yo estaba en un grupo de rock. Me asesinaron porque encima eran de mi propia escuela. Pero bueno, al final... Estamos diciendo todo el rato de Random, de Random. ¿De dónde viene de Random? Ya, eso es. ¿Por qué de Random? Random viene... Pues un día estábamos buscando el nombre para el grupo y de repente pues dijimos... O sea, lo que nos estaba pasando era todo como muy aleatorio, muy... Todo tenía así como su cosa, ¿no? Y dijimos Random. Y nos sonó así como Random. Muy fácil de decir, muy rápido, muy dinámico y ya, muy bien. Ah, genial. Entonces, o sea, quiero decir que os estáis buscando vuestro rollo marquitiniano. Quiero decir, tiene que ser cortito, rápido y... Hombre, no nos vamos a llamar micrófono. Oye, y una pregunta. ¿Cuántas veces ensayáis? ¿Cómo os organizáis para ensayar, para practicar? La mentira o la verdad? Todas, la que quede bien. Me acargo que quede bien. La verdad es que yo estoy un poco cansado ya de verles tanto. Hay veces que no... ¿Vivís juntos? No, no, no. Pero este verano nos veíamos... Bueno, no vemos juntos, pero bilanos como Javi, ¿no? Estamos al lado. Pero luego estamos un día sin vernos y nos echamos de menos. Nos echamos cartitas. Qué bañón. Yo ese día descanso, qué flipas. Pero no me has contestado entonces. ¿Cuándo ensayáis? Bueno, pues, la verdad que ensayamos menos de lo que deberíamos. Pero, a nuestra defensa hay que decir que se nos da tan bien que... Ya, si ensayáramos más, no habría competencia en el mundo de la música. Entonces, dejamos un poco... Claro, claro, claro. Bueno, me imagino que ahora estáis muy volcados en vuestro proyecto. ¿Os da... Este tipo de vida os da... ¿Os da tiempo para llevar... Yo qué sé, para tener una novia, para hacer otras cosas? ¿O ahora estáis muy implicados en... Sí, porque ya nos están preguntando por Twitter que si tenéis novia. Tenemos un contrato de antinovias. ¿Sí? Yo no tengo novia. Estoy en busca. Para hacer un casting también. Pues, chicas, casting de novias para de random, podéis mandarnos fotos y una poesía, ¿vale? Para ver si luego la meten en una canción. Oye, no, pero esto es importante. Luego, ¿cómo se vive el mundo de la fama? Cuando te paran por la calle, os paran por la calle y os dicen... ¿Quién una foto? Sí, en mi lado, sí. En mi lado, sí, en mi lado, sí. En mi lado, un montón, sí. Hasta en el metro. Yo a mí me ha pasado lo más así curioso a las 7 de la mañana al ir a la clase en el metro. Yo así. Sí, a mí también me ha pasado, sí. Y me han dicho... ¿Y sacarte fotos? Sí. Los voy a vender. ¿Qué pasa ahí? A mí en la peluquería hace una... Cortándome el pelo, me hicieron un selfie. Ah, bueno, y antes de ayer, haciéndome un tattoo, también me pidieron otra también. A mí me pasa una cosa curiosa. Está bajando al perro a las 7 de la mañana. Típico que sabes, con tus gafas y tus pelos, todos cortados, me viene un señor y me dice... ¡Ay! Tú eres de random, te sacas una foto conmigo que es para mi nieta, no sé qué. ¡Guau! ¡A qué pelos que pintas! Y esa foto que la suban. Hay que cuidar la imagen siempre, lo vais a tener que empezar a hacer desde la primera hora de la mañana. Pues esa foto que la suban. Oye, además, son el prototipo de forrar carpetas. Yo hubiese forrado mis carpetas con vosotros. Si me regaláis una, la forro también. Pero, 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 ¿estas a tiempo para seguir forrándolas? No, por eso, pero que ahora no... Pues voy a forrar el bolso. Venga, forrar el bolso, que queda bien. Habéis traído una guitarra y, bueno, y a mí cuando vienen aquí cantantes y se atreven a tocar en directo, me encanta, porque creo que es una señal de que tenéis una personalidad propia y la vais a compartir con nosotros, que, bueno, agradecerlo mucho, porque sé que son horas no muy buenas para cantar, ¿no? Ya, ya tenemos la gente con Darth Vader, estamos hablando. Pero, pero bueno, seguramente que lo vais a hacer genial. Así que, ahora vamos a, ¿qué vais a tocar? El nuestro tema, ¿no? No, ya está el single. El acústico. El single, ¿no? Lo vais a tocar en acústico y a ver cómo suena ese acústico, ¿no? A ver, vamos a, vamos a verlo en este momento. Toda la gente que está en nuestro programa le gusta mucho más la música en acústico. Sí, es verdad, no sé, que suena porque tiene otro rollito, ¿no? Tiene, y este tema yo creo que va a sonar muy diferente en acústico. Sí, suena diferente, sí. Que, igual se notan más las cosas. No os preocupéis que si cantáis más diremos que ha sido el programa técnico del programa y ya está. Bueno, pues Ander ha cogido la guitarra, que es el que ahora mismo lleva la guitarra, pero yo antes de que canten vamos a pedir un fuerte aplauso a los 500 fans de ellos que hay aquí ahora mismo. Oye, hay que reconocer el atrevimiento que es venir aquí y ponerse a cantar, que ni grandes artistas lo hacen, ¿no? O sea, que ole por vosotros, ole, ole. Si al final te dedicas a la música es porque te gusta cantar, ¿no? Yo también lo veo así, así que... Claro, pero es que hay gente que luego no canta también, por eso que ole por vosotros. Vamos allá, a ver qué tal suena. ¡Gracias! 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 Bueno, en serio lo digo, de corazón, suena genial, genial. Ha sonado súper, súper bonito. Me emociono muchísimo con vosotros por todo lo que transmitís cuando cantáis. O sea, de verdad, que a mí me habéis conquistado totalmente. Tengo la lágrima en el ojo, pero por veros disfrutar tanto y de verdad que lleguéis donde lleguéis, que guardéis la esencia que tenéis, la humildad que llega lejos y que de verdad que sois muy grandes. ¡Fuerte un aplauso! ¡Nos vas a hacer llorar! ¡Qué bonito! No, suena muy bien y además se nota que hay un curro detrás, que es lo importante. Y que habéis cantado en directo y en directo, la verdad, y sin mucho medio, quiero decir, con la guitarra. Tengo que decir una cosita. Os quería preguntar primero por redes sociales y luego quería que Laura, Laura, tú no vas a entrar, que tú eres fan de ellos y es nuestra experta musical, tienes alguna preguntita para ellos, ¿no? Luego, pero luego vamos a hablar un poco de las redes sociales porque sé que para cualquier artista es súper importante cuidarlas, ¿no? Porque es una manera, yo creo, que directa de llegar a la gente que os quiere y quiere vuestra música. Tiene vital importancia, ¿no? Las redes sociales para vosotros, ¿no? Sí, la verdad que tenemos de todo. Tenemos Twitter, Instagram, de todo. Nos gusta escribirles qué es lo que estamos haciendo, todo eso. Sí, para que sepan en todo momento lo que hacemos y eso. Es información, al fin y al cabo, todo el rato. Y eso a la gente le gusta, saber dónde estamos, qué hacemos y eso. Eso me gustaría... Sí, dime. No, que hay muchas fans, bueno, muchos y muchas fans que lo que les gusta mucho es que nos conocen desde el principio y les hace mucha ilusión como ver que estamos creciendo y lo están viendo todos. ¿Y qué sois vosotros los que respondéis? Esto seguro que les gusta también mucho. Claro, porque antes estábamos hablando un poco de los artistas que... Bueno, también evidentemente cuando tienes un millón de seguidores en Twitter yo creo que tiene que ser dificilísimo llevar una red social así, ¿no? Pero es verdad que algunos, incluso teniendo un millón, la llevan ellos particularmente. Es bonito esto que dices, ¿no? Que, bueno, sois un grupo que aunque ya estáis haciendo mucho ruido, pues no, habéis empezado relativamente hace poco. Y estas fans, y estos fans, y estos fans... Estos arrobas, por qué vamos a decir. Que os están siguiendo ahora, quizás sois los que a lo mejor dentro de unos años más cariño vais a tener de alguna manera especial, ¿no? Porque esto es como cuando alguien te quiere, cuando has sido muy pobre, ¿no? Quiero decir, que te has seguido desde el principio, ¿no? Y... Oye, a lo mejor la novia la sacáis, como decíamos antes, estamos también hablando de eso, ¿no? De los cantantes que acaban con sus groupies. No sé, no sé. Oye, nunca se sabe. ¿A qué dos años? Bueno, no, no, no. Creo que a mí me veréis en vuestros conciertos ahí. Oye, ¿por qué me salgo? Que luego no os hagáis que no me conocéis. Ah, o no, tú nos llamas y vienes con nosotros. Vienes hombre. Claro. Se fila con un cartelcillo ahí. Claro. Creo que en vez del bolso voy a poner el fondo de pantalla con estos chicos. Ah, me ha visto ya. Cared vas a más. Ya estoy... Le estoy dando más importancia en mi vida. Cuando os vayáis de aquí, se hará el tatuaje con vuestro nombre. Con sus caras, Emilio. Con sus caras. ¿Y os ha pasado alguna anécdota curiosa a través de las redes sociales? ¿O no? ¿En los conciertos? ¿O os ha pasado algo divertido? ¿Os han tirado bravas? Nos han tirado sujetadores. Ah, un sujetador. Pero vamos, ¿por qué? La venta de grandes. Sí, sí, sí. Lo he firmado. Estaba muy planeado, pero sí, está bien. ¿Y qué pensáis de las Boy Bands que ahora mismo están sonando? Yo estoy perdidísimo de los nombres de los... Sé que en España está Aurin, ¿no? Sí. Y sé que hay otro que están... Me vais a perdonar. Luego vendré a Laura. Hay uno que son ingleses, que son... ¿Los Backstreet Boys? No. Eso de cuando yo era joven. Eso de cuando yo era joven. ¿Qué pensáis de las Boy Bands? ¿Los seguís también? ¿Seguís sus trayectorias? Sí, sobre todo, desde ahora que estamos yo, desde que entré en una Boy Bands yo, o en un estilo de música así, pues escucho más, pues para tomar referencias, para lo que hacen, como estoy, me interesa cada vez más ese mundillo desde que estoy yo dentro. Es un fenómeno... La Boy Bands yo creo que es un fenómeno bonito, porque, bueno, antes hablamos de los Backstreet Boys y demás, quiero decir que son cantantes que luego incluso la carrera no acaba ahí, dentro de la Boy Bands. Luego han hecho carreras impresionantes, ¿no? Sí, y han vuelto incluso. Y han vuelto incluso y con bastante éxito. ¿Qué opones, por ejemplo, de Aurin? Que yo creo que es bueno que una Boy Bands esté triunfando como ellos, porque creo que en el fondo es bueno también para vosotros, porque abre camino, ¿no? Abre camino. O sea, al final son modas, yo creo, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando salieron los Backstreet Boys, pues estaba Enshink y un montón de otras. ¿Y las Spice Girls? Las Spice Girls. Como ahora está en Sudcalifornia también. Y al final yo creo que es una moda. Ahora está de moda las Boy Bands y tal, y nos ha venido de lujo, claro. Esperemos que no pase nunca, pero... Claro, que se quede, ¿no? O cuando pase ya estéis muy alto y ya... Que haya venido para no quedarse. Lo que sí pasa es una cosa curiosa, no sé si vais a estar de acuerdo, ¿eh? Es un que pienso yo que la Boy Bands al final acaba muriendo con la madurez de los artistas. Y a lo mejor es algo natural, quiero decir. No que acabe la música, porque ellos siguen haciendo música, por separado. ¿Qué pensáis de esto? ¿O a lo mejor pronto habrá una Boy Bands en la que durará como... No, pero yo pienso... Yo pienso que, por ejemplo, escuché hace poco el último disco de Backstreet Boys que han sacado uno hace algún año, y Take That, y esas son Boy Bands ya maduras y hacen la música también más madura. Nosotros pensamos que nuestro primer single suena bastante juvenil, este que acabamos de cantar, pero también maduraremos con nuestra música. O sea, iremos haciendo música cada vez más madura. Se viene invitado a la música. Se generará con vosotros. Eso es. Y lo hemos notado ya solo con el segundo single, ya hemos notado, va a ser diferente y muy diferente. Oye, y una pregunta. ¿De quién os gustaría ser telonero? O sea, si... Bueno, pues de cualquiera de estas sería la leche. Pero digo, alguno que dijerais, nos encantaría actuar antes de un concierto. Me imagino que actuar en sí ya os gustaría. O sea, os gusta. O One Direction. O One Direction. Estos son los que quería decir y yo no me salía, One Direction. Prefiero One Direction. Bueno, depende. Sí, sí, un sitio donde vaya a haber mucha gente y que vaya a ser para conocerles y tal. Hay una cosa curiosa con One Direction. ¿Te podrá gustar o no su música? Muchos oyentes nos dicen que les gusta, otros no. Pero el directo es impresionante. Quiero decir, es un espectáculo que yo creo que al que no le guste y va, se queda... Pues es lo que tengo que yo me quedo con los Random Boys. Yo también. Yo también. ¿Cómo es vuestro directo? Por eso yo quería ir ahí un poquito. ¿Cómo es vuestro directo? Ya sé que lleváis poco tiempo. ¿Cómo os gustaría que fuera vuestro directo? Sí, a mí la parafernalia esta de mogollón de luces y eso me mola mogollón. Fogos artificiales y cosas de esas. ¿Os hemos preparado unos a la salida? Fogos artificiales. Es más confeti, pero bueno. Todo el presupuesto que hemos estado ahí. Sí, eso todo molaría mucho en el futuro, pero ahora, bueno, con los medios que tenemos, bastante lo que hacemos. Bueno, hace poco hicimos uno en Aro con humo de este artificial. ¡Joder! ¡Pantalla! ¡Pantalla! Pero ¿sabes lo bonito de todo esto? Que luego, cuando lleguéis muy lejos o donde estéis, que todo el mundo ha empezado, ¿no? Y recordaréis eso como, mira lo que hacíamos y... Sí. Y que también es muy bonito cuando las cosas no vienen hechas. Claro. Y ir haciéndolas cada uno. Sí, sí, sí. Sí. Laurita, ven para acá. Laurita es nuestra experta musical y aparte es fan vuestra, con lo cual se unen dos cosas, que es... Yo es que no me quiero ir, iba a decir, la cedo del sitio, pero no pienso irme. Bueno, pues quédate aquí y asómate, Laurita, al micro y cuéntanos. Ya estoy. Sí, ya estás. Bueno, hola otra vez, oyentes de aquí para hacerle algunas preguntas a Random. Bueno, lo primero de todo, preguntaros si habéis pensado presentaros en algún concurso o algo así para daros un poco más a conocer. Estamos ahora en un concurso en ETV, en la televisión vasca. Estamos en el programa Sebanda, que es un tipo reality show en el que competimos distintas bandas de Euskadi y bueno, ahí está, la primera gala ya hemos pasado. Muy bien. Oye, pero en Vasco ¿cantáis también? No, de momento no, ¿no? Un poco. Bueno, un poco sí, ¿eh? Algo cantaremos. Algo cantaremos. Ah, genial. Genial. Bueno, también preguntaros cuál creéis que es vuestro elemento más identificador en lo que consideráis que tenéis vosotros que otras boy band no tienen. Que estamos muy locos. Sí, estamos muy locos y luego aparte también yo creo que el directo, o sea, no nos gusta hacer playback, es una cosa que no nos va a salir. Si hacemos play se va a notar, yo creo. Sí que hay ocasiones que hay que hacerlo porque los sonidos no lo permiten, vamos, el sonido es muy malo o tal, pero a menos que sea una cosa ahí de navaja al cuello cantamos en directo. Mira, yo te voy a decir lo que tienen ellos que no tienen otras. Sobre todo muchísima esencia y sobre todo muchísima empatía con la gente y yo creo que eso es fundamental. Carisma. Y bueno, ya por último preguntaros, aunque estáis empezando y son que estáis pegando bastante fuerte, ¿cuál es vuestra máxima aspiración? ¿no? Lo que diríais, llegamos hasta aquí y ya lo hemos hecho todo como grupo, como artistas. Eso, es que nunca hay un límite, tío. No sé, el Maisos, guardar de nadie, lleno. Sí, sí, o sea, ya está, después de eso ya va a retirar. Aunque sea, me da igual, o sea, lo bueno que tiene cantar en inglés es que no es tanta locura, ¿no?, llegar a estos sitios, ¿no? Muchas gracias, Laura. Oye, si veis a alguien que se ha tatuado a vuestra cara, eso sería muy fuerte, ¿no? No creo para tanto. Bueno, random por ahí, sí. Random, sí, pero la cara ya, yo creo que le echaría hasta la bronca, oye, sí, 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 no, porque ya sería un poco ya enfermizo, ¿no? Oye, gente que se tatúa a la madre, pues, su grupo musical que te gusta también, ¿no? Claro. Oye, random, muchísimas gracias por haber estado aquí en Artespan. Tenéis muchísimo talento, lo habéis demostrado, y muchísima suerte en todo lo que hagáis, que dentro de un tiempo ya estáis, estáis eso, se os está oyendo, estáis dando guerra, pero que deis muchísima más guerra. Tenéis unas fans súper activas, porque... Creo que voy a ser la... Yo... Tú ya tenéis una fan más. Cuando den un concierto voy a comprar solo las entradas todas yo. Ojo, que tenéis una fan más y tenéis un fan más, ¿eh? Y que tenéis unas, tenéis unas tuiteras muy activas que ha sido poneros y enseguida se han lanzado al botón de retweet y han estado ahí apoyándonos, apoyándonos bastante. Un besito para todas. Pues eso, muchísima, muchísima suerte y hasta otra, ¿vale? Y que ha sido un placer. Gracias. Gracias.